bienvenidos mis amigos más que vencedores en esta lista de reproducción tenemos hoy el tema sociedad combativa versus sociedad gubernamental o gubernamentada verán la sociedad combativa era de temer porque precisamente ofrece una resistencia al sistema porque es articulada por un jefe supremo dice en mateo 26 31 y se repite en zacarías también capítulo 13 que heriré al pastor y se dispersarán las ovejas entonces al sistema no le interesa que haya una sociedad o un pueblo combativo resistente frente al sistema que sistema el sistema gubernamental o gubernamentado que es por ende al día de hoy democracia con el sistema con la sociedad gubernamental echa a la democracia se dice que este tipo de sociedad gubernamental es la que organiza la organización la burocracia etcétera y también la industria el transporte etcétera no entonces esa sociedad gubernamental todo el sistema de organización económica burocrática y la industria la industria automovilística petrolera verdad bueno todo eso que forma parte de la democracia actual tiene un enemigo que es la sociedad combativa que tenga un jefe supremo por eso han herido a los pastores y se han dispersado las ovejas pero ya no es necesario siquiera que hieran físicamente a los pastores sino con que nos saquen de circulación del escenario público pues entonces ya la sociedad deja de ser combativa porque no identifica a su líder y entonces su líder es tapado por una tela de araña y cortinas de humo para que el pueblo no identifique quién es ese jefe supremo ese líder que les va a llevar a resistir a resistir al sistema resistir al diablo y por ende luego a la liberación es decir esta generación es miope en cuanto a quienes su moisés verdad quién los va a libertar no entonces lo van a van a ocultar esa personalidad y ese carácter eso es de temer para el sistema porque el liderazgo que está asociado al carisma era muy de temer para el entramado social verdad para los de la sociedad gubernamental que quieren democratizar organizar industrializar y por ende pues que se crezcan los valores de la ilustración igualdad libertad fraternidad y todo eso verdad que ya sabemos lo que es pero que ellos pues todavía siguen engañando con esa serie con esa retahíla de mentiras verdad entonces la sociedad gubernamental se puede decir que se opuso a lo que en principio hubiera sido la sociedad combativa con un líder supremo ese líder supremo fue galvanizado o adecuado por el sistema bestia para que ese jefe supremo ese líder fuera un líder mundial pero no ofreciera ninguna resistencia al sistema gubernamental el sistema gubernamental creció en medio de del protestantismo de la reforma y el jefe supremo impostor creció en esa aparente sociedad combativa que no era tal porque no enfrentaba al mundo es decir los valores romanos católicos romanos no enfrentaron ya en este siglo XX y XXI no dejaron de enfrentar a la sociedad gubernamental democrática de 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 que quería llevar a la sociedad a una falsa por supuesto que la democracia es falsa porque está todo amañado dentro del sistema es todo mentira verdad entonces claro el líder supremo que hubiera servido para galvanizar a los creyentes para unirlos en el propósito de salir a libertad pues fue amañado para que fuera un líder supremo dícese papado el papado lo que le trabajaba lo que le trabajó es a la sociedad gubernamental levantado a levantada a posteriori levantada a posteriori como supuesta antítesis del papado porque no se olviden de que Estados Unidos se hizo fuerte porque Estados Unidos en sus postulados iniciales de los llamados fundadores padres fundadores quisieron evitar de que en Estados Unidos hubiera un liderazgo visible de una cabeza pensante porque porque ellos temieron que el anticristo se les se les manifestara en su propia tierra por cuanto ellos estaban alcanzando un poder hegemónico estoy hablando de Estados Unidos y entonces por eso simplemente pusieron a presidentes que iban cambiando en las sucesivas legislaturas y no pusieron a un a un cabeza visible como si hizo el papado verdad entonces pues lo que supuestamente trataron de evitar era el anticristo ahora lo que obviaron es que el anticristo ya estaba desde hacía muchos años en la forma de ese líder totalmente ya que le trabajaba a esa sociedad gubernamental pues precisamente lo 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 se asoció con ellos verdad es decir la iglesia se asoció con el estado en otras palabras verdad aunque nos dice el libro de Daniel que el barro no se unirá con la con el hierro verdad que forma parte de esa desvelación profética es decir por más que quieran chocan los intereses por eso tenemos partidos políticos todavía a estas alturas es verdad que se llama arena política porque allí se matan pero se matan realmente porque los intereses son contrarios unos quieren una supremacía visible por medio de un líder visible que es el papado en este caso desde el siglo XX sobre todo con Juan Pablo II en adelante y otros quieren una sociedad gubernamental democrática en el que todo quepa verdad pero que todo esté amañado todo esté amañado para que en verdad ese líder que podría servir de liderazgo carismático a los creyentes sea ocultado menoscabado despreciado y metido en cortinas de humo para que los creyentes no distingan nunca quién es quién entonces se les vende a esa sociedad combativa que podrían galvanizarse en torno a un líder se les ofrecen muchos dioses se les ofrecen despistes verdad para que crean en muchos dioses no sepan quién es quién y entonces tengan jefes han puesto han puesto jefes por todos lados de la sociedad que podría ser combativa y entonces cada maestrillo tiene su librillo cada ovejita tiene su gurú verdad y entonces han disgregado y han despistado del objetivo de la liberación de combatir al sistema gubernamental que es de lo que se trataría verdad bueno y hasta aquí es lo que yo puedo explicar de este tema salón salón besos y abrazos gracias por ver